¿Qué es la maquiladora? Con recursos humanos de la empresa y ellos se dieron a la tarea de promover el programa, ellos están trabajando directamente con los empleados para organizar todo esto. Nosotros ya vamos a llegar con los vales a hacer el llenado de la documentación y de todo lo que se requiere con la finalidad de que llegue este beneficio a todos, así como es la instrucción del señor gobernador, el ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, que quiere que se beneficie la mayor cantidad de gente posible. Gracias.